Fin de batalla, vaca sin valla, sin quien les diga dónde ir Si hoy nos animamos, tal vez podamos estar en la cima al fin Ya sintieron el miedo, y otros huyeron, Alastor de nuevo escapó No es natural que no haya líder, hay más lugar para mí Mañana el infierno será de los B's